Hola chicos y chicas, bienvenidos al canal, soy Aitor Logan y volvemos a Satisfactory. En el capítulo de hoy vamos a intentar, bueno, vamos a terminar de explotar las minas de hierro que tenemos al norte para sacar el mayor partido posible, vamos a empezar a poner también las de nivel 2 y también vamos a meter mano al tema del reciclador, lo cual es un elemento muy importante de Satisfactory ya que todos esos recursos que nos sobran, lo podemos reciclar para conseguir cupones y con esos cupones en la tienda podemos comprar objetos y de hecho vamos a comprar un objeto que me va a divertir muchísimo lo vais a ver, que es el carrito de fábrica, está super chulo así que nada, espero que disfrutéis el vídeo de hoy como siempre, si es así, si os ha gustado darle like, suscribiros al canal, también de aquí abajo en la descripción tenéis los enlaces para tweets y discord y nada, os dejo hoy con mi pasadito con el carrito, que está muy chulo, dentro si me saca la boca hecha ah, estaba por culo milestone reach, improved miner included to double extraction rates and improve efficiency of new pipelines a colección of new, more complex parts is now available for crafting no se va, se ha quedado bogeado o que, ah, pues no, no se va, pensaba que se iba una parte de proyectos adicional puede ahora ser construida, un progreso más a la siguiente fase es ahora posible perfecto, eh, ya me tendría que hacer la segunda fase de esto, así que ya puedo tener los recursos para hacerlo que eran esto, las vigas ya he podido ir construyendo los recursos para la siguiente fase de elevador ahora mismo nos vendría muy bien la logística, las cintas, transportador de nivel 3 los hipertubos eh, sobre todo para transportarme rápidamente de un lado a otro es que me está costando la vida ir hasta allí y venir para acá bueno, el hub literalmente me ha llevado para allá esto se viene conmigo para allí porque ahora mismo casi todo lo que estoy haciendo está ahí arriba eh, esto me puedo aprovechar el espacio para hacer un par de generadores de carbón que tenga aquí el carbón ya que esto me está haciendo carbón, ¿verdad? y de más de hecho carbón de más eh, pregunta tonta y esto no acepta carbón por igual ahora mismo, ya mismo esto se va a gastar y habrá que hacer generadores de carbón más generadores de carbón para esto así que cautela ojo que se me acaba el carbón, eh vale, 300 de cobre se los puedo poner ya que tengo aquí cobre y es que tengo bastantes recursos desaprovechados mira, todo esto está aquí paradísimo tío esto me estaba haciendo pero vaya desaprovechado no, lo siguiente tengo que asignar todos los recursos y llevámonos para arriba al reciclador es verdad, reciclador es verdad no, es que yo he puesto el reciclador el otro día pero no sé cómo usarlos tío ¿dónde estaba, tío? el la bolsa de fin, ¿no? sí esto es algo que no he estado usando normalmente hormigón, vale voy a hacer una cosa esto que me hace falta voy a hacer las dos minas que me quedan ahí arriba vale vamos a hacer vea, que coma un poquito que estoy un poquito eso mierda ahí ahí está, listo me pongo ese sitio esto es ese sitio esto aquí vale el reciclador cierto a ver os remigo un poquito lo tengo voy a apagar la pantalla que hormigón también tengo era una pasada a ver reciclador 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 lo tenía aquí lo que no sé es cómo se usa el reciclador podría ponerlo aquí de aquí este exceso que tengo de hormigón lo puedo traer para acá bueno eso es una acción de cinta no es podría podría vale voy a hacer un elevador aquí un segundito hacemos esto ahí puedo agarrar muy poco ese me lo traigo para acá vale vale vamos a hacerlo diablos le da al diablos le das a pena al juego le he levantado si, si está bastante bien ahora verás vamos a hacer una vista aérea de lo que llevo lo vamos a mirar de arriba para que vean lo que llevo eh aquí no me va a llegar por el poste a ver súbete aquí please un segundito no necesito hacer esto ahí traté un poquito más para acá aquí aquí ahora sí esto aquí vale y ahora lo que quiero hacer maldita sea es este así hacia abajo perfecto que vaya hacia abajo ahora sí ahora sí ahora sí ahora sí y el exceso de hormigón sin energía cogemos vamos a hacer aquí un poste eléctrico aquí mismo este lo vamos a eliminar vale así no hay cables uno encima de otro este aquí esto lo vamos a conectar aquí hay que no tengo cables coño esta lo que haré es que en un futuro la vamos a remodelar puntos haciendo cupón vale me iré haciendo cupones con todo este hormigón que tengo aquí de sobra que tengo ya demasiado y la tienda pues aquí mismo hacemos la tienda ¿no? venga tampoco hace falta ponerla muy lejos tienda aquí al dentro esta niña de energía no esta niña de energía ¿no? no esta niña de energía vale para paneles ah mira paneles con ventanas accesorios postes de electricidad montura de cinta de pared oh rampitas hay rampitas esquinadas rampitas esquinadas yo decía esto no es tan en el juego una rampita esquinada que me haga las esquinas en rampa tío que alegría ver esto eh pilar de cimiento doble rampas paquetes pilar de cimientos ah esto es lo que quería yo 10 cupones esto se viene vehiculito este se va a venir escaleras barandillas que oh por dios estatuas que chulas y equipamiento oh tacita que bien tacitas que chulo oh pues para esto básicamente los cupones de aquí vale que no había puesto que es lo que me ha recordado Rayonor vale esto es un básicamente un recicador un material que me sobre que aquí me sobra pero una granidad de cimiento de hormigón te lo convierte en cupones vale estos cupones que chulo tío vale te vienes a la tienda vale y lo puedes canjear por cosas vale como por ejemplo me voy a pillar esta de aquí la tacita o puedes en plan por ejemplo la eh esta no eh eliminar las escaleras las barandillas vale voy a coger esto que me hace falta vale y cualquier cosa compras vale pues esto es un objeto que me puedo poner aquí vale y ahora puedo fabricar barandillas supuestamente que eso estará en organización ahí está y va a venir muy bien por ejemplo para esa parte de arriba que quiero hacer barandillas para no caerme pues cuanto más cupones tenga pues más cosas nuevas que yo pensaba que estas cosas serían más adelante así que bien que me faltó hacer esto en su momento así que gracias Rayonor por recordarme que se me había olvidado el reciclador café la taza no se equivocó que hace cuerpo cuerpo daño cuerpo cuerpo ni idea F vamos a hacer las minas para intentar hacer más limpios que venga más hierro y cuando tenga ya pues ya puedo hacer a ver ya supuestamente que los siguientes el siguiente es hacer las tuberías vale ya tenemos en la media 2 vale cuando llegamos la tengamos para hacer las minas dobles vamos a desmantelar todas las minas y vamos a hacer las mejoradas de nivel 2 vale este está saturado yo tenía aquí para hacer la entrada de hierro aquí está vamos a hacer la mina allí mina con no eran las tres aquí las dos vienen aquí quedaban dos minas vamos a hacer esas dos minas más pero aquí no están los bichitos estos mira ahora vamos a hacer puñetas vale mira mira nivel 1 de momento para allá mira para allá y ahora aquí estaba la otra no aquí estaba ¿dónde estaba? ah está ahí arriba he dicho aquí había tres minas ¿dónde está? aquí había cuatro ¿dónde está? la cuarta aquí había cuatro en este lado ah está aquí detrás leche no había visto había cuatro minas vale y ahora fundiciones del tirón una fundición ahí ahí me cabe esta no cabe por nada pero ahí sí conectamos conecta por aquí por favor conecta no tiene energía todavía vale esto tiene que hacer hierro vale esto tiene que hacer hierro perfecto y ahora ahora hay que hacer otro aquí mitad este aquí mismo este aquí mismo y este ya lo que queda ahí que vayan sacando vale y ahora nos traemos esto para allá vámonos este aquí y ahí viene todo ¿vale? ahí no ¿qué he hecho? se venía sin procesar espérate espérate él ha liado que no no le ha liado este puede venir directamente para acá este venía para acá directamente cierto tenía pocas fundiciones tenía poca electricidad ¿tenía poca electricidad? sí, sí, sí me he acabado de dar cuenta sí, sí porque en su día tenía poca electricidad y es precisamente una fundición para dos minas por eso no las junté en su momento por lo cual estas de aquí las puedo desmantelar esta es para aquellas dos y esta es para aquellas dos de allí como me sobra electricidad puedo hacer una parada una ya que eso va bastante lento y de ahí unirlas todas y que venga saturada la línea vaya o traerme estas dos para acá y ya está y unirlas aquí para que se van a unir simplemente dos hacer una división jodía una fundición por mina ahora que tengo ahora que tengo electricidad energía de sobra podría hacerlo quitar estas dos y poner allí dos más y ya está traerme por aquí la división de cinta y que vaya para acá del tirón si ya tengo energía de sobra la podemos hacer venga no me voy a quitar esta de momento voy a hacer el tirón allí primero no tú vuelves loco aquí mismo aquí ahí mismo y este que he cogido lo puedo soltar aquí ¿me deja meterlo dentro? ah pues ahí no vale pero si lo puedo meter aquí antes de que se vaya metiendo este se lo voy a meter aquí ahí está y ahora este fundición pegadito si me voy a dejar yo creo que se me deja meterlo justito ahí ahorrando espacio ahorrando espacio del tirón esto perfecto esto por aquí así no me preocupa espacio perfecto va gastando ¿no? si va gastando pues mientras se va gastando este voy a ver las otras dos hasta allí a ver enganchas ahí perfecto hasta ahí bien perfecto muy bien hay que meterle energía de ahí vienen dos cables vamos a poner aquí un poster mismo eléctrico vamos a quitar este más lejano vale y ahora de aquí de este a este de de este a este a este y este vale perfecto perfecto voy a conectar cuando lleguen a la fundición no se van a gastar porque la fundición no va a hacer más fundición de acero de hierro por lo cual no pasa nada esta cinta de nivel la puedo desmontar vamos a hacer de las buenas ya tengo bastante lingotes de los buenos y cambiamos quitamos un segundito quitamos esta fundición vale voy a meter en este momento vale vamos a volver aquí hay que meter la energía a estos y con esta también ya ya me da cuenta que nos quita quitarlas ya pero bueno ya dejamos así vale este es exceso de hierro que tengo aquí no aquí no aquí ahí está vale y ahora energía tienen no vale no están metiendo no tienen power exacto esta no tiene power no tiene energía ¿por qué no? no energía a cual han conectado no es esta aquí esta le falta un cable entonces le tenemos que poner otro entonces sí vale tenemos aquí uno entonces ese que viene de fondo le vamos a quitar este vale hasta el general y con este estos tres si me deja ahí aquí y aquí con eso ya tenemos suficientes esto me voy a dejar aquí y ahora ya podemos conectar ¿no? voy a poner la de nivel 1 que tampoco hace falta ahora mismo aquí perfecto le falta conectar aquellas esto me sigue haciendo un poquito vale vamos a ver nivel 1 por favor nivel 1 no quiero gastar más hierro la mira por reforzadas para esto la que quiero es que sean reforzadas las de para allá y ahora de aquí hacemos esta unión de cintas este si puede estar aquí vale 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 me falta conectar a ver lo delevie este aquí ese viene de aquí ese está conectado perfecto a ver ahí viene y ya está este lo podemos quitar también quitamos este quitamos este esto vale ya se ha gastado quitamos esto y quitamos esto y aquí quitar esta curva rara fea ahí está traemos aquí a la cima me creo que voy a tener un poquito más peso pero ya por lo menos lleva más de momento voy a dejar así hasta que tenga el nivel 3 porque ya mismo tengo la logística a nivel 3 y ya me vemos la cinta pero ahora mismo va más saturado y va rápido como el siguiente hito es el transporte que amaremos las cintas casi todas pero bueno ya pasa de 100 estaría haciendo como 80 no estaba haciendo 100 en una de 120 ahora estoy haciendo 160 en 120 pero bueno va saturado esto debería alargar un poquillo el problema de falta de hierro vale que todavía no se ha resuelto el problema del hierro ni por asombro no se ha resuelto el problema del hierro que todo esto es básicamente hierro y aún así me falta a ver esa mina de hierro que tenemos ahí es solamente para acero con el carbón aquella es todo listo ahí al fondo tengo más podríamos también traerla para acá complicado vamos abajo vamos a coger el hito me faltaría hacer el acero vigas reforzadas que eso sí que nos va a costar la acera de vigas reforzadas va a ser lo más lo más duro que esto como va 300 nada más llevo ahí cupones tienes estaba haciendo mucho esto donde tenía me estaba haciendo el hormigón pero bueno tengo ahí también de sobra a ver con esto está guay ahora podemos hacer más cositas biomasa no biobusible no piezas no equipamiento esto lo tenemos aprendido vale organización me gustaría tener escaleras por favor y gracias uy el vehículo si esto puede esperar esto puede esperar poste de pared de pared o que bien vendría y paredes con aquí instaladas puerta pared lo cual vendría muy bien a ver hace esta tengo 12 tienes un cubón más tiene un cubón más bueno justo vale pues esta comprar esta está vacía ay coño no he quitado equipamiento donde está esto y esto oh que bien podemos construir el cochecito no está donde está el coche escaleras donde está el cochecito ahora un poco otro coche no que el coche es donde está el coche y el coche como se construye el coche transporte electricidad producción donde está el coche lo he cogido o algo ni idea como se construye el coche ah vale vale ya sé como se construye el coche en la fabricación ya verás olvidas aquí los tubos vale se nos faltará eso ¿tienes en cuenta el cochecito? si si que guapo que guapo pero se puede recoger el coche no me digas que guapo que cucada que cosa más chica tío ah el combustible ¿dónde se puede meter el combustible? pero como le meto el combustible ah no va solo sin combustible ah que chulo tío dios 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 que cosa más guapa tío vamos a ver el combustible vete dios derrapa drifting conectar el torito que guapo tío porque la derrapa me mola que chulo bueno chicos voy a ver aquí va a salir en modo foto dios dios que sin bala y hasta aquí el vídeo de hoy si os ha gustado dadle un like comentar compartir y suscribiros para mejorar el canal mi nombre es Izovlogan y nos vemos en el siguiente vídeo un saludo a todos chao y y y y y y Gracias por ver el video.